¡Santunga! y 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 Yo soy tu arroz, tú eres mi calabota A mí me gusta como tu granotota Este es el ritmo que está que explota Tú eres mi ayata, yo soy tu guiso Tú eres mi pan y yo soy tu chorizo Hace novio tuyo, mandalo para el barrizo Demonia, vamos a sacarte el demonio Vamos a llevarte directo para el manicomio Mala conducta, limpia esa casa Te la pasa todo el día, meneando la chapa Chapa, chapa, chapa Ono, dos, tres Vamos a ver nos baila Yeah ¡Bravo! ¡Eh! 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 ¡Pau! ¡Pau! Y tú tienes una cosa loca Que a todos los hombres nos desenfocan Mira, mami, tú eres una vaina loca Cuando te veo sin agua en la boca Mira, mami, que la cintura compás Bracito para adelante y mi otro para atrás Te lo digo, tú sabes que te gustan los bandidos Los bandidos, los bandidos Eres amante de los prohibidos, de los peligrosos Si estás de barrio, tú y nada más mafioso Al mafioso, al mafioso, al mafioso Los tan poderosos, a ti no vengas, tiraste de gracioso No tranquilo, pero bochinchoso Bochinchoso, bochinchoso Palabum, 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 palaum, 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 palaum El beat, la máquina, la música.